Sí, así como lo lees en el título de esta noticia. Congreso aprobaría proyecto que limita colaboración eficaz y penaliza difusión de la información. Muy buenas y bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vamos a ver esta posible ley que se va a aprobar. De hecho ya se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso. Y ahora va a pasar a votación al Pleno. Y es muy probable que se apruebe. Y tú dirás, ¿qué es esto? Bueno, quieren penalizar o criminalizar el trabajo periodístico relacionado con la divulgación de las declaraciones de colaboradores eficaces. Gracias a muchas declaraciones que han salido a la prensa nos hemos enterado de muchos escándalos de Pedro Castillo y todo esto. Y ahora el Congreso lo busca penalizar. Y mucha gente, recordemos que defendía el Congreso y tú dirás, pero antes de entrar al Pleno primero se tiene que aprobar en una primera instancia. Y esa primera instancia, como digo, fue la Comisión de Justicia del Parlamento. ¿Y quiénes están en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento? Vemos Perú Libre, sí. Fuerza Popular, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y también Avanza País. Entonces vemos que esto no es una ley de la izquierda, sino esto es una ley del Congreso que probablemente se apruebe porque muchas de estas personas que pertenecen a diferentes bancadas es muy probable que vuelan a votar de la misma manera. Entonces vamos a analizar todo esto porque si esto se llega a aprobar, olvídense de todos los escándalos que han salido como los de Pedro Castillo. Así que vamos a analizar todo esto, pero antes revienta el botón de like, comparte este video con más amigos y sobre todo suscríbete a Amanecer Libertario porque estoy seguro que este tipo de noticias como que no tienen la repercusión de vida. Así que me ayudas bastante compartiendo todo esto para que más gente se entere. Así que vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando y por qué mucha gente no está viendo esto, el peligro? ¿Qué es esto? Bueno, que el Pleno del Congreso programó para este jueves 22 de septiembre debatir y votar los proyectos de ley 12 y 365 que buscan modificar la ley de colaboración eficaz con el objetivo de criminalizar el trabajo periodístico. Como digo, gracias a los testimonios de colaboradores eficaces como Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Cadelín López, nos hemos enterado de muchas vergüenzas de Pedro Castillo. No solo de ellos, sino en general de todos los políticos. Entonces, si esta ley sale a la luz, va a ser muy, pero que muy difícil que todos esos testimonios salgan a la prensa y por lo tanto nosotros nos enteremos. Entonces, esta ley, como digo, es una ley mordaza, una ley que ataca la libertad de expresión, uno de los pilares que al menos desde el libertarismo defendemos. No sé si otras posiciones políticas lo defenderán así a carta cabal, pero al menos desde esta trinchera lo defendemos totalmente. Cualquier persona, independientemente de su posición política, tiene derecho a expresar sus opiniones, independientemente de cuáles sean estas opiniones. Bueno, entonces van a penalizar a los fiscales, procuradores y jueces que filtren el contenido de los testimonios. Ya saben que la prensa tiene varias personas a las cuales les cuentan los testimonios y estos lo filtran a la prensa. Así como meter a la cárcel a los periodistas que difundan la información. Se dan cuenta lo grave que es esto incluso, aunque se lleguen a filtrar esos testimonios de la fuente. No mejor dicho, la prensa que saque esto utilizando sus fuentes para que todos nos enteremos, va a ser totalmente, pueden ir encarcelados. Van a ser totalmente penados, penalizados, perseguidos por la fuerza represora del Estado, que es un ente bastante malo. Que empobreza nuestras sociedades y sobre todo la subyaga al poder de los políticos. Por lo tanto, mientras más Estado, más regulaciones, más impuestos haya, los políticos se hacen más fuerte, tienen más poder. Y por lo tanto, nosotros tenemos menos libertad porque la subyugamos o nos la hacen subyugar a punta de fuerza del Estado. Y por lo tanto, todo este tipo de libertades. Entonces, este es un proyecto sumamente malo. Y como digo, esto no es que lo haya aprobado la izquierda. Como vemos que esto se aprobó por unanimidad. Mírenlo acá. Aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia del Parlamento. Esto no es un proyecto de la izquierda. Esto es un proyecto de todo el Congreso. Y vemos que aquí ellos se pelean, dicen, no, yo soy de izquierda, soy de derecha. Pero a la hora, a la hora de ganar más poder a costa de la población, los políticos no tienen bandera, no tienen ideología. Y eso es algo que yo siempre quiero remarcar y siempre lo hemos remarcado. Esto a mí no me sorprende. De repente hay gente que le sorprende porque su político favorito está acá. Pero, pero al menos yo lo veo así. Y como digo, al menos espero que esto no se llegue a aprobar. Y como digo, yo hago una crítica bastante fuerte porque me parece que esto no es lo ideal. Al contrario, está bastante mal y al menos de, al menos la fuente que dice la República está diciendo que esto se aprobó por unanimidad. Si hubiera otra fuente, si hubiera otra cosa que me guían que alguno de estos congresistas votó en contra, que me la pasen por favor. De repente yo estoy equivocado. No tendría problema en el próximo video decir, no, efectivamente esta ley, vemos que algunos congresistas que están acá no votaron a favor de esta ley. Si no votaron en contra, yo diría, ok, perfecto. Este congresista no votó en contra, no votó a favor. Este congresista tampoco votó a favor y al menos lo salvaría, aunque sea esta. Pero si no, al menos de esta información que he estado viendo, bueno, ahí sí para mí tienen al menos mi condena. Porque esto me parece un atropello totalmente a lo que es la libertad de expresión, a lo que es. Todos los escándalos que nos hemos enterado de Pedro Castillo han sido por colaboraciones eficaces. Seguimos leyendo aquí. Es así que los legisladores insistirán con este proyecto que pese a los cuestionamientos del Poder Judicial, Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, pues de aprobarse iría contra la libertad de información y el rigor periodístico. Y aquí estoy a favor. Yo como digo, no sé qué personas podrían estar a favor de esto. Yo, en limitar la libertad de expresión, a mí no me van a defender eso nunca. O sea, jamás. Yo jamás voy a limitar la libertad de expresión de personas que piensen como yo o que no piensen como yo. Eso a mí me da bastante igual. Y bueno, acá menciona que, por ejemplo, en la votación dentro de la Comisión de Justicia, tanto Hernando Guerra García como Gualdemar Serrón, voceros de la bancada de Fuerza Popular y Perú Libre, respectivamente, votaron a favor de ese dictamen que intenta modificar la ley de colaboración eficaz. Ojito ahí. Lo estamos viendo. Tanto Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, y Gualdemar Serrón, que en teoría son posiciones totalmente distintas. Uno es de derecha y otro es, en mi opinión, de extrema izquierda. Y aquí se dan la manito. Y esto no es algo que nos deba sorprender. De repente hay gente que no está muy metida en política, que todavía piensa que los políticos se pelean y todo, pero en realidad siempre van a buscar la ambición que es buscar más poder y mantener el poder. Por eso yo siempre recomiendo libros para que más o menos estemos enterados todos de cómo funciona la política, cómo se desarrolla y tal. Yo siempre recomiendo porque me parece fundamental que este país tenga más teoría política, filosofía política, y no se deje embaucar por los políticos que prometen todo y a la hora de la hora cumplen mucho menos de la mitad. Y muchas de las cosas que cumplen lo hacen con dinero de nosotros. Por eso recomiendo este libro, El Hombre contra el Estado, Herbert Spencer. Un libro del siglo XIX, para que vean lo que decía Herbert Spencer en el siglo XIX, que a pesar de los años y de los contextos históricos distintos, no ha cambiado. No ha cambiado para nada, al contrario. Yo le sigo dando bastante validez. Y sobre todo recomiendo el primer capítulo del libro. Igual este libro lo tienes en PDF, pero si quieres conseguirlo de manera física, puedes entrar acá tu editorial en Instagram. Q-H-A-T-U editorial en Instagram y seguirme a mí en Amanecer Libertad de Hervión Bajo Oficial. Y vemos acá que el primer capítulo del libro se llama El Neoconservadurismo o Los Nuevos Conservadores. Ahí explica más o menos qué es lo que pasa. Y bueno, nada. Espero que esto no se apruebe. Y bueno, ni repudio total si es que esto es cierto, porque veo que es así. Pero si algún congresista no ha votado a favor, que me lo escriban, que me lo van a llegar. Y yo sin ningún tipo de problema digo Ok, este congresista no votó a favor y no tengo ningún problema, porque tampoco soy eficaz y cuando me equivoco no tengo ningún problema en rectificar. Ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.